Estamos acá juntándonos con nuestras humanidades para concretar, digamos, materialmente lo que veníamos haciendo mediáticamente, ¿no? Afortunadamente las redes sociales nos ayudaron a concatenar, unir, hacer converger nuestras ideas y también nuestros malestares y nuestros anhelos alrededor de qué modelo de justicia deseamos. Y bueno, esto se concretó ahora con este encuentro en este lugar tan importante, tan simbólico, digamos, para todo el país. Este es un momento claramente de transición, ¿no? Entre un modelo agotadísimo y un modelo democrático, moderno, de un sistema judicial que pretende estar a tono con los 30 años de democracia que ya tiene nuestro país afortunadamente ininterrumpido, en donde todas las instituciones se han puesto a tono con el sentido republicano. La justicia todavía tiene enormes notas coloniales, aristocráticas, oscuras, distanciadas de la sociedad, autoritarias, verticalistas, que lo alejan mucho de ser un servicio público, ¿no? Que nos reunamos todos, que discutamos acerca de cómo y por qué queremos cambiar el poder judicial bajo la... o con el sentido de transformar a este poder judicial en un poder judicial democrático. Es hora de que la democratización del poder judicial se concrete y creo que los que estamos adentro del poder judicial tenemos que hacer una autocrítica de por qué esto ha tardado tanto. Tenemos que discutir, debatir, estar dispuestos a escuchar distintas ideas, distintos argumentos y tener claro que esto no termina hoy, esto empieza hoy. Esta convocatoria abarca a todas las justicias, las locales, las provinciales, las de la Ciudad de Buenos Aires, la nacional, la federal, a todos y a los jueces y a todo el ministerio público, fiscales, defensores, a los funcionarios, a todos los integrantes del poder judicial. Lograr una justicia más democrática, más cercana a la ciudadanía, que no esté allá arriba y que la gente tenga que estar clamando por justicia todos los días. Si los cambios son para bien, bienvenidos. Y si son de la Constitución Nacional, bienvenidos. En la medida en que se mantenga el espíritu del actual, que tiene que ver con las convenciones sobre derechos humanos, que de ahí surge todo lo que nosotros podemos llegar a hacer, tiene que estar vinculado a las convenciones sobre derechos humanos. Es una corporación tradicionalmente conservadora y lo conservador y lo reaccionario va de la mano de la democracia. La democracia es un sistema que no admite corporaciones autoritarias y lo que se busca es que la justicia sea cada vez menos autoritaria.